Buen día, buen día, buen día. Buen día a todos, a todas y a todes. Muy pero muy buen día. Ahora, si hay una palabra que nos permite sintetizar los días que nos tocan vivir y funciona como un denominador, es incertidumbre. Incertidumbre en lo político, en lo económico, en la política mundial, incertidumbre. Nadie sabe qué va a pasar la semana que viene. Eso es complejo, por un lado, porque implica desorden, pero por otro lado sienta las bases de una conducta revolucionaria, ¿no? Donde, bueno, todos estamos forzados, en especial los dirigentes, a señalar rumbos y no hacernos los pelotudos, ¿no? Bueno, yo creo que hay que ir sintetizando, que hay que ir sintetizando quiénes tienen posibilidad de ser candidatos, pero hay una pregunta posterior, que es más compleja y más profunda. ¿Quién, además de ser candidato, le puede ganar a los amarillos? ¿No? Porque si tenemos un candidato, también es para ganar. Y aparece una fórmula todavía en el imaginario colectivo, que está ahí, ¿no? Que es la fórmula Scioli-Anabel Fernández Agasti, ¿no? Pareciera que esos dos sintetizan para adentro a todo el movimiento nacional. Y para afuera, reeditan el debate del 2015, donde muchas cosas que señaló Daniel Scioli efectivamente son así. ¿Qué te hiciste, señor Lista, ahora? No, muchachos. Yo salí a bancar a Alberto y dije que era un héroe nacional y dije que se merecía la reelección. Pero si los números no dan, hay que buscar el camino. Y no tenemos mucho tiempo. Estamos en marzo, tenemos hasta fin de mayo, principio de junio. Bueno, si no me equivoco, el 6 de junio, hasta ahí tenemos. Por lo tanto, es importante ir pispiando el horizonte. Se la dejo picando. Scioli-Anabel Fernández Agasti. No es una fórmula menor. Puede ser la que nos sintetice a todos, ¿no? Que sintetice todos estos años positivos de acumulación y avance de Alberto. Y también sintetice todo lo que sucede en los movimientos juveniles. Bueno, en los sectores más dinámicos del movimiento nacional. Ayer de nuevo nos volvieron a mostrar a Luis Lacalle Pou como el modelo a seguir. Ahí nos quiere llevar Macri, Milley, Burrich, Larreta, ahí. ¿No? Y la verdad, yo no quiero ir ahí. En el Uruguay, la moneda es fuerte respecto del dólar. Y también en el Uruguay no hay inflación. Cero inflación. Ahora el obrero, el trabajador, el pobre, la clase media, no puede comprar un carajo. Van todos a entre ríos a comprar. Van todos a comprar alimentos, ropa, medicamentos, nafta. No se puede vivir en el Uruguay. Bueno, Macri y la banda mafiosa y Milley quieren eso. ¿Vos querés ir ahí? El otro día me para una viejita diariera que tiene un kioquito justo en la esquina del Congreso. Me dice, vení para acá vos. Y entre sus propuestas me propuso acabar con los planes sociales. Porque yo que trabajo no voy a alimentar vagos. ¿Qué es? El discurso facilongo de la derecha cavernícola, ¿no? Yo le digo, bueno, saquemos los 22 millones de ayuda social que hay, pero claro, después van a venir por tu kiosco, ¿eh? Los que no tengan para comer van a venir a llevarse tu kiosco y no vas a tener más kiosco. Y la sociedad sabe que se va a transformar en la selva. Porque proponer eso, proponer la selva. ¿No? Así que, tené cuidado. La división entre los que trabajan y no trabajan y el que no trabaja es porque no quiere. Hay que ser hijo de puta. Hay que ser mierda, basura, ¿eh? Digo, fracturar la sociedad y hacer campaña con el caos. Aníbal estuvo en Rosario ayer. Mi abuelo, José, que era galego, republicano, anarquista y después un peronista incondicional de Eva Perón, el abuelo decía palos porque bogas y palos porque no bogas, ¿no? Si va Aníbal está mal, pero si no va, también está mal. No jodamos más, muchachos. A la gente de la barriada popular de Rosario le encantó la respuesta que dio el gobierno en menos de 24 horas. Hay que saturar de presencia de seguridad en los barrios de Rosario. Y hay que ir a fondo contra las mafias. y hay que romper el nudo gordiano que hay entre la policía y Santa Fe. La justicia y la política. Y eso, eso que digo para Rosario lo digo para el conurbano también. Por ahora no voy a avanzar más que esto. Pero todos saben de qué hablo. me parece que hoy hay que analizar el fenómeno Bukele. ¿Qué significa Bukele acá? Investigarlo entre todos. Bukele es un tipo que está en la extrema derecha en el tema de seguridad. pero que después banca Venezuela Nicaragua Cuba gran amigo de López Obrador en México digo que trata de ser muy progresista en políticas sociales educativas de infraestructura hay que entender lo que pasa en esas sociedades y entender las complejidades también. creo que tenemos que abrir la cabeza no hacer dogmas no hay momento para hacer dogmas y me parece que tenemos que tener la grandeza de espíritu de escucharnos todos. Yo estoy muy predispuesto a escuchar qué va a decir Cristina estos días y estoy muy dispuesto a escuchar cuáles son los fundamentos de la justicia a la hora de condenar a Cristina una Cristina que no se la condena por asociación ilícita por ejemplo entonces no entendemos cuál es el fundamento técnico doctrinario para fundamentar el resto de las imputaciones por eso cabeza abierta que no te lleven a patadas en el culo que no te tomen de boludo de boluda cuídate lo te intoxiques hasta mañana que no te lleven la justicia la justicia la justicia la justicia Gracias por ver el video.